Deja que mis manos bajen Tu vestido Y si al desnudarte te da por temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia que te me haría amar Y cuando mi cuerpo se llene del tuyo Y haya descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a querer tocar al día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Y el saludo va a pasar, papá, compadre ¡Ayane! Mérame a los ojos como yo te miro Y veras en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día amar Y cuando mi cuerpo se llene del tuyo Ya he descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día amar Cada día amar Voy a quererte cada día amar Voy a quererte cada día amar Cada día amar Cada día amar Voy a quererte cada día amar Voy a quererte cada día amar Cada día amar Subiré, compadre Especialmente para los novios, compadre Y ese aplauso para los novios Que se escuche recio, señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!